Bueno, hubo un esclarecimiento de un hurto que está relacionado con otro hurto que pensamos que en el día de mañana va a estar todo cerrado, falta tomar una declaración. En relación al ilícito denunciado días atrás por el ciudadano Diego Ezequiel Tolosa, donde desconocidos ingresaron al broncal ubicado en Colón 269, de nombre El Quincho, y les extrajeron bebidas alcohólicas. Con fecha 17, el personal policial, luego de tareas investigativas realizadas, logró esclarecer el hurto, estableciendo que quienes lo cometieron resultaron ser tres personas menores de edad, oriundas de este medio. Dos de ellas, vecinas del damnificado, se secuestran 19 botellas de cerveza vacías, las evaluaciones se elevan a la Fiscalía de Menores de Azul. Y bueno, lo que te decía, no se descarta que estos menores hayan participado en otro ilícito, que lo tenemos esclarecido, pero bueno, se va a dar a conocer, posiblemente en el día de mañana o pasado. Después hubo un allanamiento con secuestro y detención. La policía local extravió el hurto ocurrido el 8 de enero en esta ciudad. La investigación se inicia con la denuncia de Graciela Beatriz Salvazzi, quien en su momento denunció la sustracción de una mochila de cuero, conteniendo distintas documentaciones en su interior, anteojos, teléfono celular, entre otras cosas. Y en el día de ayer, y por disposición del juez de garantía, Magdalena Forbes, se enfrentó al allanamiento en Colón y Moreno, donde vive la sindicada, en el hecho tratándose de una mujer de 38 años, secuestrándose una cartera, una billetera con documentación, y varias cosas más, anteojos de sol, que fueron reconocidos por la danificada como propio. En la misma diligencia del allanamiento, se detuvo la moradora del lugar, quien registró pedido activo de paradero por el delito de amenaza, quedando en libertad luego de cumplimentar los recaudos legales. Y anoche a las 23.30 aproximadamente, varios llamados al número de emergencia 101, daban cuenta de que una mujer estaba siendo agredida por su ex pareja. Rápidamente se convicciona a un personal policial en el lugar, cito, en calle Agravena, en Rodríguez Peña, procede a la detención del agresor, que hice testimonio recabado en el lugar, se pudo establecer que había golpeado a su ex pareja, provocándole lesiones en el rostro, desprendiéndose del informe médico que presentaba fracturas de nariz y demás expoliaciones. El imputado permanece detenido en los calabozos de la comisaría y será trasladado a primeras horas del día a la barría para declarar ante la fiscal en intervención, doctora Paula Serrano, a cargo de la UFI número 7. Bueno, con respecto a todo esto que hemos venido trabajando últimamente, y yo he venido pasando las partes de prensa, yo no quiero dejar pasar el momento de hacer un agradecimiento al personal policial por el compromiso de trabajo a la ayudantía de la fiscalía, también por el equipo de trabajo que se trabaja en conjunto y se puede llevar adelante todas estas cuestiones, y también así el personal de tránsito, junto con el personal policial que está en tránsito, que la verdad que están trabajando muy bien con respecto al control de lo que es tránsito. Así que bueno, para ellos todo un agradecimiento.